Gracias por continuar con Noticias Telemicro. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que con apoyo de la Armada Dominicana en presencia del Ministerio Público decomisó 54 paquetes de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína o heroína, y arrestó a seis personas en un yate de lujo que salió por la Romana y unos 23 paquetes a un nacional español que se disponía a viajar por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. 50 de estos paquetes estaban en forma cuadrada y cuatro de forma cilíndrica. Estos últimos dieron positivo a heroína. Fueron decomisados durante un operativo llevado a cabo en el interior del yate de lujo de Kingdom, matrícula I0016, de 135 pies de eslora. Este tenía la bandera de la isla Nassau y estaba anclado en un complejo turístico de la Romana. Varias personas destacadas en distintos renglones fueron galardonados durante la tercera entrega de los premios Atabey celebrada en el día de ayer en San Juan, entre los que se encuentran el inmortal del deporte Arturo Bautista, la medallista panamericana Karina Díaz y la actriz residente en Estados Unidos Jeanette Mateo. Al pronunciar el discurso central de la vistosa ceremonia, Nicolás Mateo destacó la importancia de esta premiación y agradeció a quienes hicieron posible la misma. Entonces agradecemos a los miembros del jurado, agradecemos a los más de 60 colaboradores que han hecho posible este evento, agradecemos a los patrocinadores de esta tuya que dieron el primer empuje para que este evento se haga realidad. Y agradecemos a todos ustedes que están aquí compartiendo con nosotros. En el renglón del líder comunitario fue premiado Eduardo Baez, el productor agropecuario recayó en José Altagracia Piña, en cambio el evento del año se lo llevó princesas, un sueño hecho realidad. La premiación se llevó a cabo en el auditorio Cinesio Ramírez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en San Juan. Moradores del sector Buenavista reclamaron la mañana de este lunes al gobierno la terminación del Politécnico Francisco Caamaño de Ño, que pese a ser inaugurado por el presidente Danilo Medina en agosto, aún no está apto para impartir docencia. La Junta de Vecinos de Acción Comunitaria dijo que el plantel no cuenta con suficientes profesores, la cocina no está instalada y la falta de personal médico y enfermeras también. Y entendemos que en una comunidad estudiantil de más de 900 estudiantes, los profesores no dan abasto ni siquiera para lo que es la educación. Imagínense que tengan también que dedicarse a la labor de conserje. Muchas gracias. Los residentes de Buenavista en Villa Mella agregaron que la escuela tiene más de 900 estudiantes y que los profesores y conserjes nombrados tienen cuatro meses sin cobrar sus sueldos. Francisco Acosta, residente en la zona, pidió al Ministerio de Educación resolver los problemas en menos de 72 horas, ya que en caso contrario convocarán a una paralización de actividades en esa barriera. Tras la pausa les traemos detalles del traslado a Santo Domingo de los Restos del merenguero Ben Isadell. Y al regreso de la pausa, Cal Anthony Town. En el fin de semana pone buenos números con los Timberwolves. Caliente. Caliente.